Unos cinco estudiantes de la Escuela Altagracia Grullón de la Comunidad de Atillo fueron trasladados a un centro de salud de esa localidad tras presentar mareo por causa de la humareda que emana del vertedero municipal, cual tienes varios días que fue incendiado. Esta situación además provocó que los profesores paralizaran las docencias. Ntn, su noticiero regional, Robinson Palanco.